Bielorrusia, que en otro tiempo fue parte de la Unión Soviética y que se independizó junto con otras repúblicas que formaban parte de esta unión inseparable, como decía el viejo himno, que no se dio, obviamente, busca también que Rusia pueda defenderla en el caso que sea necesario. Ustedes saben muy bien el acercamiento que existe entre el presidente Lukashenko y el presidente Putin, pero el hecho es que la seguridad territorial para Bielorrusia en caso de ataque es importante. Por lo tanto, está esperando que Rusia le dé esas garantías. Durante una reunión con el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, no en este caso que están los dos presidentes de Bielorrusia y de Rusia, el mandatario, me refiero a Alexander Lukashenko, dijo que los países occidentales no acatan las garantías de seguridad ofrecidas por el memorándum de Budapest a tres países ex-soviéticos a cambio de deshacerse de sus arsenales nucleares. Todas las potencias occidentales, entiéndase Estados Unidos, la OTAN, y Rusia prometieron proporcionar plena seguridad a Kazajistán, Ucrania y Bielorrusia. Naturalmente, dijo Lukashenko, ustedes saben que las potencias occidentales han pisoteado todos esos tratados, acuerdos y declaraciones, y no hay ninguna seguridad, es lo que afirmó el presidente Bielorruso. Por ese motivo, planteó esa cuestión al presidente Vladimir Putin, que le ofreció apoyo completamente y abogó por revisar todos los tratados y acuerdos bilaterales y ver qué acto jurídico interestatal hay que adoptar ahora para garantizar la plena seguridad del Estado Bielorruso. ¡Gracias!